¿Qué es el programa Procrear? Mañana se estarán sorteando 400 viviendas de estas que se están construyendo aquí en la base aérea. Sí, efectivamente. Estamos aquí mismo en el desarrollo urbanístico. La verdad que el programa Procrear es un programa revolucionario en todo sentido, que tiene unas tasas de interés escalonadas, en donde los que menos ingresos tienen, tienen mejores tasas, mejores plazos. Y en ese sentido, digamos, se inició el Procrear, hace más de un año están construyendo y hoy ya el Procrear en Morón es una realidad. Aquí vemos ya las 400 viviendas que se van a estar sorteando el día de mañana en el Polideportivo Borquigrana con Diego Bossio. Calculamos que para el mes de septiembre, octubre, estas viviendas ya van a estar en condiciones de estar, digamos, habitables. Así que, bueno, el plan Procrear es un plan revolucionario que apuesta a la construcción, que apuesta al trabajo. Obviamente la construcción es una industria muy dinámica, que genera una cantidad de empleos directos e indirectos importantísima. Así que, bueno, esto es un poco la política que está implementando Diego Bossio, que rescata las mejores tradiciones de los argentinos, obviamente con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, a la cabeza, en donde, como antiguamente, el Banco Hipotecario Nacional entregaba viviendas, en verdad más que entregaba, otorgaba créditos para la vivienda, para que los argentinos puedan pagar su casa. A 20, 30 años, hoy el Procrear es una realidad, en donde prácticamente tenemos un nivel de morosidad nula, más baja que cualquier banco, porque obviamente la gente quiere pagar su vivienda. En este desarrollo urbanístico en particular, tenemos una inversión de más de 320 millones de pesos, más otros 120 millones de pesos que estamos haciendo ahí en la localidad de Aedo, en los terrenos de Aiza. Y aquí mismo, otras 200 viviendas más que se están construyendo, que se van a sortear en una segunda etapa a posterior. ¿Y de qué manera puede acceder la gente al crédito Procrear? Bueno, eso también es lo interesante y lo novedoso del Procrear, en el sentido de que la inscripción es a través de la página web, o sea, es online, es personal, se llena una declaración jurada, y todo es de manera transparente, porque también la forma de otorgar, o sea, la forma del sorteo, se hace a través de Lotería Nacional, o sea, que no hay ningún tipo de discrecionalidad en cómo se eligen los beneficiarios. Un dato importante es que un gran porcentaje, casi el 70% de los vecinos de Morón, van a tener la posibilidad de acceder a estas viviendas. Exactamente, hay una prioridad para lo que son los vecinos de Morón, creo que es una propuesta inteligente en ese sentido, de manera de que los vecinos y vecinas de Morón tengan prioridad, en ese sentido hay un cupo del 70% de estas viviendas, de estas 400 viviendas, que van a ser, digamos, sorteadas entre vecinos del distrito, digamos, otro 30%, puede ser que también sean vecinos del distrito o no, o de distritos vecinos. Mañana se realizará el sorteo, ¿qué pasa con aquellas personas que están inscriptas y no tienen la posibilidad de ser sorteadas? Sí, mirá, acá, primero, mañana se sortean estas 400 viviendas, de todos modos se van a sortear alrededor de 1.200 beneficiarios, porque estamos pensando en sortear también suplentes, porque esto es un crédito hipotecario que se tiene que pagar, obviamente, y la gente tiene que cumplir los requisitos, entonces siempre se sortean titulares y suplentes, de manera que van a ser 1.200 mañana en total los que se van a sortear. No obstante eso, como te dije anteriormente, en Aedo va a haber otras casi 130 viviendas, va a haber otras 200 más acá, en Morón, y los vecinos de la zona también van a poder inscribirse en el desarrollo urbanístico de Ituzangó, que está ahí cerca de Parque Leluar, en el predio del INTA, en mi ciudadondo, así que, bueno, va a haber más posibilidades, los que no se anotaron en este sorteo lo van a poder hacer, como dije antes, a través de la página web. Todavía los desarrollos para Aedo y para Ituzangó todavía no están colgados en la página, calculo que en los próximos días ya va a estar habilitado para poder inscribirse. ¿Hay que estar presente en el sorteo? No necesariamente, digamos, mucha gente va a acudir al sorteo, pero obviamente los resultados después se van a poder chequear por distintos medios, por la página web de ANSES, la de Procrear, obviamente la página web de Lotería Nacional, todo de manera transparente, o sea que los vecinos que no se acerquen al sorteo van a poder consultar posteriormente el resultado del sorteo. Obviamente, igual los que ganaron se les va a estar informando por mensaje de texto, por vía correo electrónico, si han salido sorteados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!